hola 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 mi gente hermosa de youtube que bueno que se encuentren ahí y estamos en este vídeo para aclararle cómo se hacen los preparativos de solicitudes un neumáticos para navidad recuerden que navidad es una fecha muy importante y si quieres saber cómo es cómo preparamos a nuestros clientes para las ventas de navidad mira este vídeo hasta el final que te voy a informar cómo lo hacemos para que a nuestros clientes no le falte mercancía para esas fechas tan 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 importante como pueden ver en nuestro almacén estamos recibiendo y estamos despachando así que para lo que no me conocen aún todavía mi nombre es antonio ramírez y de la mano de la empresa ramírez recycling y gomas europa nosotros somos suplidores de neumáticos seminuevos internacionalmente así que aprende de neumáticos y quédate hasta el final del vídeo que voy a proseguir con la información que te interesa así que vamos allá como muchos saben en el mundo del neumático lo que es la fecha navideña las personas aprovechan en su mayoría para hacer el cambio del neumático de sus vehículos así que nosotros a partir de ahora de octubre empezamos a hacer la mayoría de los despachos hacia latinoamérica y el caribe y áfrica para que los clientes estén suplidos antes de que llegue la fecha así que como pudieron ver toda esta semana hemos estado subiendo contenido de que estamos cargando descargando cargando descargando por eso mismo recuerden que los transportes desde aquí desde alemania duran aproximadamente un mes 30 días 28 días 25 días ahora estamos teniendo mucho retraso con las navieras por el problema de la cadena de de suministro que está un poco complicada así que nosotros nos adelantamos un paso adelantamos un mes porque por lo general es octubre en noviembre es que nosotros empezamos a hacer la mayoría de despachos para nosotros poder ser eficiente hemos decidido adelantar un mes y en octubre hacer el mayor envío de neumáticos posible para que usted con el tiempo que dura en tránsito la mercancía pueda tener a tiempo su mercancía porque navidades es una fecha en donde no dan abasto la verdad así que hemos decidido adelantarnos un mes para que ustedes puedan tener sus neumáticos a tiempo y puedan pasar la temporada navideña sin ningún tipo de problema ayer estuvimos haciendo despachos hacia puerto rico república dominicana hoy estamos haciendo despacho hacia la isla de dinamarca mañana estaremos haciendo despacho hasta lo que es la ciudad de honduras perdón el salvador y y ya le iré mostrando el itinerario que tenemos de todo el mes para poder tener a nuestros clientes satisfechos y por eso es el motivo que tenemos mucho trabajo y estamos enviando todo tipo de mercancía a antes de que lleguen las navidades así que lo voy a dejar con este vídeo mírenlo hasta el final para que vean los despachos y la descarga de mercancía para que puedan observar la calidad y nuestro modo de trabajo de una manera eficiente para que a usted si a usted mismo no me le falte nada de mercancía para las temporadas que se avecinan que son temporadas para nosotros lo que trabajamos con llantas muy 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 alta así que vamos allá aquí lo voy a dejar con las imágenes del vídeo de los despachos y mire cómo estamos de mercancía mire 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 cómo estamos de mercancía porque sabemos que ustedes la necesitan y llegando más mañana vamos a estar recibiendo más mercancía vamos a estar recibiendo aproximadamente durante toda la semana de dos y tres contenedores para proseguir con lo que es el despacho a su país de destino como pueden ver estamos llenos y aún llegando más así que suscríbete al canal nos nos apoyas mucho a crecer y que mucha gente se enteren y se informen de cómo es el negocio del neumático y de ventas y de exportación importación internacionales regálame un me gusta también si te gusta nuestro contenido y te dejo con las imágenes hasta la próxima y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video